Hola amigo, bienvenido a tu matutina, un mensaje de Dios para ti. Mi nombre es Estefani y te estaré acompañando en esta reflexión. El título de hoy es el nombre importa y mucho. Moisés respondió, pero si hoy les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente me van a decir, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Éxodo 3.13. Nunca olvidaré el día que aprendí la importancia que tiene el nombre de una persona. Viajaba con mi mejor amigo. Nuestro país atravesaba una guerra, así que había mucha violencia en todas partes. En un recodo solitario de la carretera, el autobús que nos transportaba se detuvo bruscamente. Inmediatamente, subieron hombres uniformados y armados hasta los dientes. ¡Todo el mundo abajo! Gritó uno de ellos. ¡Documento en mano! Fue la siguiente orden. Nos colocaron en fila y de inmediato otros uniformados iniciaron el proceso de revisión de los documentos. Quienes pasaban la prueba eran regresados al autobús. Todos regresaron, excepto yo. Se llevaron mi documento para una revisión más rigurosa. El uniformado a mi lado me dijo, Muchacho, estás en serios problemas. Tu nombre aparece en la lista negra. Con eso se refería a la lista de personas buscadas por el gobierno. Le ordenaron al conductor del bus que se marchara, así que echó a andar el motor. Mi amigo bajó corriendo y preguntó, ¿Qué pasa con él? No me puedo ir si no va conmigo. ¡Cállese y súbase! Le gritó uno de aquellos hombres. El vehículo comenzó a andar y a través de las ventanillas pude ver la angustia y la tristeza de mi amigo. De repente, otro uniformado llegó corriendo y gritó, ¡Está limpio! ¡Está limpio! Mi comandante ordena que lo deje en ir. Llegó al lado de la persona que me custodiaba, le mostró algo en la pantalla del aparato satelital, verificó con mi cédula y mirándome a los ojos dijo, Jovencito, tienes que darle gracias a tus padres por haberte puesto un segundo nombre. La persona que estamos buscando tiene tu primer nombre y tus dos apellidos y la única diferencia es que él no tiene segundo nombre. El nombre es importante, nunca lo he dudado. Por eso, cuando Dios le encargó a Moisés la misión de liberar a su pueblo de Egipto, éste le pidió un nombre para identificarlo ante ellos. Mañana veremos el nombre personal de Dios, pero hoy, saber que el Señor tiene un nombre propio, me dice que Él es real. Es un Dios personal con quien puedo relacionarme individualmente y eso me llena de confianza. Los nombres importan y el de Dios más. Nos vemos en una próxima reflexión. ¡Gracias!